Fuego Cruzado, el programa de debate y opinión que presenta las cosas como son. A ambos lados se busca la salud mental, pero es una salud mental que lo cierto es que no la encontramos. Y se defienden posturas. Estamos observando que nuestra sociedad está pues cada vez más decadente de valores. Es la genética, ahora ya también la señalan, porque puede ser causante de los índices de criminalidad. Fuego Cruzado es controversia política, económica y social. Nada escapa al carácter incisivo de Lilia Arellano, que descubre las verdaderas intenciones del poder. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Todos los viernes, 22 horas.